I hate me now, me odio en este momento, mi corazón llevo al punto en que ya no siente nada, hate me now, ojalá pudiera parar esto, mirándome como me ves, quiero decir que esto se acabó, baby, tú me dices que mucho me quieres, desearía decirte lo mismo, no, 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 deja de verme tan tiernamente, sabes que lo nuestro se acabó ya, sorry ¿Cómo te diré si cada vez que te vi me junté contigo? Estabas tan feliz ¿Cómo te diré que mi corazón por ti no late más? Las palabras no las puedo juntar Oh, oh, ¿quién hace? I hate me now, me odio en este momento, cuando no estoy cerca de ti, no puedo estar más cómoda, hey, hate me now, ojalá pudiera arreglarlo, con esos ojitos tuyos ya no me sigas mirando Baby, tú me dices que mucho me quieres, desearía decirte lo mismo, no, 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 no Deja de verme tan tiernamente, sabes que lo nuestro se acabó ya, sorry ¿Cómo te diré si cada vez que te vi me junté contigo? Estabas tan feliz ¿Cómo te diré que mi corazón por ti no late más? Las palabras no las puedo juntar Oh, how can I say No, I can't love you no more No, I can't love you no more Incluso si quiero amarte, no lo consigo No, por ti no siento nada más I can't love you no more ¿Cómo te diré si cada vez que te vi me junté contigo? Estabas tan feliz ¿Cómo te diré que mi corazón por ti no late más? Las palabras no las puedo juntar Oh, oh, ¿quién ha? ¿Cómo te diré que mi corazón por ti no late más?